Música En las cantinas dejé mi primavera Música Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Música Trato de abandonarme a Música Solo me queda la pena y el dolor Música Y yo le dije con suplicar y ruego Música No me abandones, no desprecies mi amor linda morena Música Trato de abandonarme a Música Solo me queda la pena y el dolor Música 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 Yo no he querido deserte ningún más Música Y ni tampoco el hacerte padecer comprendido Música Que si vivo en el mundo hay Música Es que he nacido también de una mujer Música Música Yo me emborracho las noches con sus días Música 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 Solo tomando desdipo esta pasión que hay en mi pecho Música 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 Solo me queda la pena y el dolor Música 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 Gracias.